Van a gustar a Leti Siciliani y cantan juntas de sonreír Este tema que le compuse a Leti y dice Posso de sonreír, posso de sonreír y sonreír Posso de ir a jugar, posso de ir a jugar sin calcular Y no sé nada de tu historia Y no sé nada ni me importa, solo sé que vos mirás Sé que vos mirás cuando mirás Posso de resistir, posso de resistir y resistir Posso de ir a jugar, posso de ir a jugar sin calcular Y no sé nada de tu historia Y no sé nada ni me importa, solo sé que vos mirás Sé que vos mirás cuando mirás Y no sé todo el pasado que arrastras Y no sé qué cicatrices guardarás Y ni sé cómo se llama tu mamá Tu signo, tu comida preferida, ni que fuiste en otra vida Pero me alcanza con saber que... Posso de sonreír, posso de sonreír y sonreír Posso de ir a buscar, posso de ir a buscar sin calcular Y no sé nada de tu historia Y no sé nada de tu historia Y no sé nada ni me importa T응 Godіль Pforabén Adiós Ras